En estos meses se está filmando la segunda parte de ESO, la nueva cinta que adapta la novela clásica de Stephen King, pero ni en la miniserie de los 90 o en esta nueva película nos explican la verdadera naturaleza de ESO, como lo hacen en el libro. Por ESO, aprovechando que es el mes del terror, en este video hablaremos sobre el origen y poderes de la entidad conocida como ESO. La policía del internet me obliga a decirles que el video contiene spoilers del libro, la miniserie y la primera parte de la nueva adaptación, así que ya están advertidos, ¡comenzamos! La entidad maligna llamada ESO fue creada hace billones de años por un ser omnipotente conocido como el Otro, en el vacío del Macroverso, y llegó a la Tierra en un cataclismo, muy similar al impacto de un asteroide. Esto sucedió en la zona que muchos años después se convertiría en la ciudad de Derry. Allí se ocultó millones de años bajo tierra esperando a que los seres humanos surgieran y poblaran la zona. ESO despertó por primera vez en 1715, pero su primer encuentro con los humanos fue en 1740, ocasionando la misteriosa desaparición de los 300 colonizadores del pueblo de Derry, hecho que se menciona en la nueva cinta. Y después volvió a hibernar despertando cada 27 o 30 años para alimentarse. Cada queso despierta ocurre un gran hecho de violencia, como un asesinato o suicidio, y solo vuelve a hibernar después de que ocurre otro acto de violencia tan trágico o significativo como el primero. Por ejemplo, en 1851 despertó cuando un hombre llamado John Markson asesinó a su familia y después se suicidó. Luego regresó en 1876 y volvió a hibernar hasta 1879, después de asesinar a un grupo de leñadores. En 1904 despertó cuando un hombre llamado Claude Herux asesinó a varios hombres con un hacha y después fue linchado y ahorcado por los pobladores. Luego volvió a hibernar hasta 1906, tras la explosión en una fábrica donde murieron varios niños buscando huevitos de pascua. Este hecho es el mismo que investiga Ben Hanscom en la biblioteca en la nueva cinta de ESO. En 1929 eso despierta cuando los ciudadanos de Derry balearon a un grupo de gangsters conocidos como La Banda de Bradley y volvió a hibernar cuando un grupo de racistas incendiaron a un club nocturno para gente de raza negra. Este hecho es ligeramente aludido durante la alucinación de Mike cuando ve gente tratando de escapar de un incendio, pero al parecer en esta nueva adaptación los padres de Mike también murieron en ese u otro incendio similar. Luego ESO vuelve a despertar en 1957, después de que un niño fue golpeado hasta morir por su padrastro. Es en esta aparición cuando mata a Georgie y luego es forzado a invernar por el club de los perdedores como vemos en la película, aunque en la nueva adaptación las fechas son diferentes y esto sucede a mediados de los 80. Y hablando de la nueva adaptación, un detalle curioso es que a ESO lo comparan con las cigarras, insectos que pasan de 2 a 17 años bajo tierra y luego salen a la superficie para parearse. Por lo general salen en la época de lluvias, como cuando ESO ataca a Georgie, e incluso la manera en que ESO se va transformando para comer separando sus ojos es similar a los ojos de las cicadas. Y precisamente con respecto a su alimentación, hay que decir que ESO se alimenta de la carne de cualquier humano, pueden ser adultos o niños, pero prefiera a los niños porque es más fácil reflejar sus miedos y asustarlos. En la novela se explica que el miedo hace que la carne le sepa mejor, algo así como marinar o salar nuestra carne, contrario a lo que hacemos los humanos que tratamos de no asustar a los animales que comemos, ya que su carne se vuelve más dura con la adrenalina. Pero en la nueva película parece que ESO ni siquiera es capaz de comer si no le tienen miedo, como se ve cuando decide usar a Beverly como carnada, en vez de comérsela porque ella ya no le temía. Otro caso en el que se le dificulta comer es cuando se encuentra con el grupo completo, parece que solo puede comer a alguien si lo aísla de los demás, como cuando estuvo a punto de comer Stan en las coladeras y se detuvo cuando llegaron los demás niños. Esto no es exactamente igual en el libro, pero se llega a sugerir que cuando están juntos, los niños son más poderosos, ya que el ser omnipotente conocido como Gan, que también podría ser el llamado Otro, actúa a través de ellos. Los niños también reciben ayuda de otro ser del macroverso, conocido como Maturín, la tortuga, que fue creado igual que ESO y es su enemigo natural que representa a la creación, mientras que ESO representa el consumo. De hecho, en la nueva cinta podemos ver representaciones de Maturín cuidando al club de los perdedores en un par de momentos, como cuando están en el lago y ven una tortuga bajo el agua, o cuando Bill tiene la visión de su hermano muerto y encuentra una tortuga formada con piezas del ego. Ahora hablemos de los poderes de ESO, que son lo que lo vuelven más aterrador. Uno de los más importantes es el control mental, eso puede meterse en la cabeza de otras personas y leer sus pensamientos, para así crear visiones de sus peores miedos. Entrando en sus mentes, logra que solo ciertas personas puedan verlo. También es capaz de influenciar de cierta manera el comportamiento de las personas, como cuando en la cinta Henry Bowers asesina a su padre, y ese control mental también le ayuda a provocar amnesia en las personas para que así olviden lo que sucede en la ciudad. Esta es la razón por la cual, a pesar de que Derry tiene más personas perdidas y homicidios anualmente, el resto del país no le toma importancia porque ESO ejerce su control sobre toda la ciudad. Parte de esto se puede ver durante la escena en que la pandilla de Bowers ataca a Ben en el puente, y una pareja pasa junto a él en su coche ignorándolo totalmente. La escena quiere dar a entender que ESO controla lo que están viendo haciendo que ignoren al niño, por eso vemos el globo rojo aparecer dentro del auto. Otro de los poderes de ESO es el de cambiar de forma para reflejar el miedo de los niños, como cuando se le presenta a Eddie como un leproso o a Bill como su hermano Georgie. La forma preferida de ESO es la de Pennywise, el payaso bailarín, pero esta no es su verdadera forma, solo la usa porque sirve para atraer a los niños y asustarlos al mismo tiempo. La forma real de ESO existe en un reino más allá de lo físico, al que llaman los fuegos fatuos o las luces mortales, según la traducción. Estas son descritas como una masa informe de luces naranjas, y en la nueva adaptación es lo que comienzan a ver por unos instantes Bill en la casa y Beverly en las alcantarillas, pero si las hubieran visto en su totalidad se habrían vuelto locos o habrían fallecido. ESO también adopta la forma de una araña gigante, como lo vimos en la miniserie, aunque todavía no lo hemos visto en la película, y en los libros explican que esa forma, aunque no es la real, es lo más cercano a lo que la mente humana puede comprender de su verdadera forma. Y por cierto, aunque en el libro muchas veces se refieren a ESO como un ser de género masculino, e incluso él mismo llega a decir que su nombre es Bob Gray, rumbo al final del libro se cree que podría ser de género femenino, por la forma de la araña hembra en que se transforma. Y eso es todo por hoy, si te gustó el video compártelo en tus redes sociales, y no olvides suscribirte para más videos con curiosidades de tus películas y series favoritas. Gracias por ver el video y hasta la próxima. ¡Gracias!